El jurado, rápidamente, adelante el jurado. Acá estamos en el jurado deliberando duramente, esto no ha sido fácil. Los chicos le han puesto muchísima onda y han evitado el síndrome CQC, que es ser el notero más piola que la respuesta de los invitados. Me parece que es un punto a favor de los chicos, ¿no? Digamos, se ubicaron en el programa en que estaba, hicieron una pregunta, no fueron agresivos con ninguno de los entrevistados. Eso estuvo bien, ¿no? Exactamente. Con respecto a Pablo, yo voy a decir que lo vi muy respetuoso realmente. Ahora, para hacerle algunas críticas, en mi punto de vista, lo noté un poco nervioso, vi que en algún momento hizo muchas preguntas juntas, eso por ahí confunde al entrevistado, y lo que interrumpe demasiado. Este como efecto Mirta Legrand, que está hablando en el entrevistado, y que por eso interrumpe, por eso no cae demasiado bien, de todas formas lo vi bien. Y a Leandro, lo noté fresco y espontáneo, quizás para criticarle demasiada adulación a los entrevistados tampoco es necesario, pero le encontró la vuelta para las declaraciones fuertes. Eso de decir, a ver, ¿qué nunca dijiste? Y podrías decir para mi nota, estuvo bien, y bromeó con Pablo, casi que lo redujo a Pablo, así que me parece que estuvo bien. Chicos, me hace falta un dividido, todavía no voté. No, creo que lo que a mí me parece es que no hay que ser tan adulador de los entrevistados. O sea, el famoso, si bien es famoso, uno no tiene que ir como fan a hacerle la nota, porque si no se puede perder como el ida y vuelta, ¿no? No lo podés, no digo bardero, pero si por ahí va a ser un chiste, si vos vas como fan, ya ahí es como que él por ahí no te respeta tanto. Soy tu fan. Es la única crítica que le hago a los dos, los dos estuvieron muy bien. Chicos, tienen un gran futuro. Claudita. Ahí les digo, Pablito. Mirá, Pablito estuvo mejor con el tema del micrófono. ¿Se acuerdan que el otro día lo tenía así y lo movía para arriba y para abajo? Ah, el plano sucio, Claudia. Está bien, también, Leo. Claro. El plano sucio. Muy bien, pero ¿qué pasa? Tenía bien el micrófono, pero movía mucho esta mano. Entonces también eso, de verdad, nos trae mucho. Eso no se puede hacer. Pablo, por favor, después estuvo más calmo para hacer las preguntas. Estaba impecable, bien vestidito, arreglado y muy respetuoso. Así que bastante bien. En cuanto a Leandro. Leandro habla muy ligero y a veces no se le entiende nada. Lea, todo bien. Yo me encanta que los chicos sean modernos y qué sé yo, pero ¿dónde se ha visto salir con el puño abierto que salga por el...? Me parece a mí, me parece a mí, me parece a mí, me parece a mí, me parece a mí. O mí a la vida, Claudia Pérez, que está cachona con Pablo. Se lo quiere almejar, me parece a mí, o la profesora de geografía. Por favor, aportense bien. Está la profe acá. Está la profe. ¡Qué bárbaro! ¡Adelante, doctor! ¡Para! ¡Claudita, porque le estás criticando la manga de coche! ¡Deja que te encher el pelo! ¡Claudita! ¡Voy, divinita, vete, profesora de geografía hoy! ¡Tranquil, Marta! ¡Tranquil, ya paso! Por favor, después de esta almejera, vamos con el doctor Villasuelta. A ver, doctor. Bueno, quiero decir que a los dos los conozco de gran hermano. ¿Está claro? Sí, doctor. Son dos muy buenas personas, tienen compromiso, quieren aprender y le ponen onda. Eso es lo que tienen de bueno. Ahora empecemos por la parte seria. Chicos, los famosos son los que van a entrevistar, no ustedes. La referencia es el otro. A la gente no le interesa saber qué piensan ustedes del entrevistado. La gente quiere que el entrevistado hable y después ustedes opinen. Porque la nota es el entrevistado, no son ustedes. Ustedes ya estuvieron en la casa mucho tiempo, lo vio todo el país, hablaron, dijeron lo que tenían. Sáquense la casa de encima, si quieren ser periodistas, la noticia es el que está en el frente, o lo que ustedes van a decir. Además, las preguntas de Pablo parecían un ómnibus larguísimo, cortitas las preguntas. Lo que importa es la respuesta. Lo que va a salir en la tapa de un diario es la respuesta del entrevistado y no las preguntas, como pretende por ejemplo Majul, que es otra cosa. ¿Qué opinas de Majul, doctor? Perdón, hay que saber de lo que se habla. Ustedes no pregunten de cualquier cosa porque lo hicieron en la tapa de un diario. Porque el entrevistado va a ser más profundo y cuando les diga, pero vos sabés esto, van a quedar pagando. Entonces, esto lo digo para que cuando vayan a hacer una nota, agarren un currículum de la persona que van a entrevistar, dónde nació, cómo se llama, cómo vive, quién es su mejor amigo, para evitar cualquier tipo de problema. Por lo demás, tienen un gran futuro. Y un dato, seguramente yo era peor que ustedes cuando empecé. Atención, atención. Doctor, igual permítame salvar a los chicos que cuando uno va a un evento, a un hall, no es como una entrevista pactada, no sabe con quién se va a encontrar. Con lo cual, uno tiene que estar al tanto de los del espectáculo que si hace espectáculo. Es como ir a la cancha y decir, bueno, ¿a quién me entrevistás? ¿A Palermo? Y no, capaz que te cae otro y no lo tenía. Te cae un suplente. Debería ser así. Lamentablemente no es así. Pero la excelencia, si a mí me mandan un desfile de modelos y no sé nada, voy a hablar con alguien que sepa antes de entrar. Bueno, en instantes, en instantes, vamos a ver la decisión. Aquí tenemos el sobre. Tenemos a Pablo por un lado, tenemos a Leandro por el otro. ¿Tenemos tiempo de hacerlo ahora? ¿Tenemos tiempo de hacerlo ahora? ¿Ecribana? Sí. ¿Correcto ahora? Sí, los dos dejaron lo mejor, pero tiene que haber un ganador. Yo insisto que se podría dividir el premio. Eso quedará criterio de quién lo gane, no se adelante, no se adelante. ¿Eso demuestra que te sentís perdedor? No, no. ¿Cómo vas a decir eso? Si se sintiera ganador, dice no, no, yo voy por él. Él no dijo nada. Están buscando, están por vivir en casas solitos, alquilan casas, así que vienen. Yo por ahora sigo allá en Ramos, me sigo. Perfecto. Si se van a ganar de casa, la vamos a ganar. Viene bien, dividida, tele. Me viene baja. Bueno. ¿Y el ganador? Él no lo sabe. Él tampoco. Señoras y señores, el ganador de este desafío individual fueron elegidos por sus compañeros por el buen trabajo semanal. Salieron a la calle, fueron noteros, cubrieron las elecciones. Un evento de famosos. Se llevará una tele y un DVD. Y el jurado dictamina que el ganador de este primer desafío individual es... ¡10, 10, 10, 10! ¡Leandro! Leandro, te dividí y esas tele son tuyas, ves a la gente de Éboles. Felicitaciones, Leandro. Felicitaciones. ¿Querés darle a él, la tele a él? Sí, después lo vamos a hacer. Ay, qué amor. Después lo repartimos.